Aquí tienes un avance. Ten cuidado, es intenso. No puedo creer que el abuelo murió. La muerte es dura. A veces pienso que la vida es más dura. Cuando era adolescente, un demonio tramposo aterrorizó a nuestra familia y quiso obligarme a casarme con él. Pensé que se había ido para siempre, hasta que encontraste esto en el ático. ¿Quién es Viruyos? ¡No repitas ese nombre, Viruyos! ¡No, Astrid! ¡Hablo en serio! Si dices ese nombre tres veces, él va a aparecer. Viruyos. Viruyos está de regreso. ¡Ay, voy a hacerte tan feliz! Los vivos y los muertos ¿pueden coexistir? ¡No! Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Dónde está Viruyos? ¿Dónde está Viruyos? ¿Viruyos? Sé libre de expresarte. No tengas miedo. Eres un producto de mi imaginación. ¿En serio? ¿Esto es producto de tu imaginación? ¡No! ¡Eres un producto de mi imaginación! Gracias por ver el video.